El concejal Brian de Peña es realmente una persona que su esposa es de San Francisco y él viene periódicamente acá en esta oportunidad. Lo hemos reconocido porque hemos observado que cada año viene a regalar útiles, a mancomunar con instituciones deportivas ese acto de solidaridad que él encarna. Y entonces, al ver esto, nuestra intención era acercarlo más a la municipalidad, que la gente le conozca y que mancomunemos acciones en favor de una y otra poblaciones porque en el Lorenz el 70% de quienes habitan son de la comunidad de Tenares y de San Francisco de Macorís y nosotros tenemos mucha incidencia allí, incluso se eligen las autoridades a través de los dominicanos y de los franco-macorizanos y tenarenses. Viendo pues esta actitud donde él es una persona muy solidaria, nosotros como la sala capitular, aquí está nuestro presidente Miguelín Díaz, hemos pues hoy entregado el PIN, igual que a doña Aura, que es la coordinadora de la Parada Dominicana del Bronx, que nos confiere el honor el 28 o 29 de julio de, en nombre de nosotros, hacer este evento de nuestra provincia, de nuestro municipio. A ellos dos también le estamos dando este reconocimiento en el día de hoy. Bueno, para mí lo recibo con mucho orgullo porque cuando tú representas a un pueblo, eso es algo que te llena de orgullo, de satisfacción, porque es confianza. Yo creo que lo más noble que tiene un ser humano es su confianza y cuando alguien deposita su confianza sobre ti, especialmente como en el caso mío, que a través del voto, por las dos ocasiones que he sido elegido en la ciudad de Dolores, ha sido un alarde, de hecho, cariñosamente en la radio y en todos los lugares, y la gente en la calle me llaman, me han cambiado el nombre, me dicen el más votado, porque he sido la persona que más voto ha sacado en las elecciones, las dos veces que he corrido. Entonces, recibirlo de esta ciudad, cuando la mayoría de esa gente que da ese voto son de esta ciudad, para mí es un orgullo, la mayoría son de Tenares y de San Francisco, y es algo bonito porque mi esposa es de esta ciudad, y por muchos años yo he estado viniendo a esta ciudad y he estado haciendo proyectos para la gente, ayudando a la gente, no como político, sino a través de mi empresa. Yo tengo una empresa en los Estados Unidos que ha sido favorecida con mis clientes que son de esta ciudad y de Tenares, y para mí, sencillamente, es algo que me llena de emociones. Yo tengo, decía, cuando recibí las palabras de agradecimiento por los útiles deportivos que traje, decía que para mí, sencillamente, uno devuelve de lo que le dan. Yo he sido afortunado que me han devuelto mucho la comunidad. Y le decía, cuando, en aquel evento, que es el comienzo, pero quiero ampliarlo más. A través de la alcaldía yo sé que podemos traer recursos que haya, decía ahorita el alcalde, que a veces se desperdician, que a veces uno quisiera traerlo, ponerlo a disposición de la municipalidad, pero no tiene ese enlace. Y yo creo que esta visita va a requerir esa importancia, porque ahora, no solamente yo voy a poder tener la facilidad de traer recursos de mi empresa, como empresario, sino que también ahora hay cosas que a veces se pueden capitalizar para que vengan aquí, para un servicio más amplio a nivel de toda la comunidad. Yo le ponía, por ejemplo, que en una ocasión quisimos traer un camión de bomberos, sencillamente no hubo con quién canalizarlo. Una ambulancia, no hubo con quién canalizarla. Y muchas cosas que se pueden hacer llegar aquí a la comunidad, para que le sirvan a la comunidad en general, no se está tomando beneficio. Si nosotros hemos crecido en poder en los Estados Unidos, ¿por qué ese poder también nos pone a disposición de lo que nosotros representamos ya?